Somos Sostenibilidad Ambiental. Ha sido el lema de la cuarta jornada de reforestación que realiza Nuevo Carnic, iniciativa que se efectúa anualmente desde 2017. Uno de los ejes principales de la política ambiental es el desarrollo sostenible. Para muestra de una acción, la empresa está enfocada en el cambio de uso de sueldo. Queremos que las fincas de los ganaderos y las fincas de las empresas sean actividad silvopastoril, así para mitigar un poco el impacto de la ganadería. De tal manera que la empresa se enfocó en construir un vivero desde el 2017, donde se comprometió a sembrar 10.000 plantas año con año. Para la cuarta jornada de reforestación, Nuevo Carnic garantizó 50 colaboradores para formar 5 grupos de 10 personas, con el objetivo de que cada grupo sembrara 400 plantas. Y la meta es sembrar el día de hoy 2.000 plantas. Le estamos regalando a la madre tierra un día de jornada, donde todos los colaboradores desde jefes, gerentes de área, están aprovechando y participando en esta actividad. La jornada de reforestación se realizó en Finca El Rancho, ubicada en San Francisco Libre, municipio de Managua, donde se cuenta con un área de 11 hectáreas para árboles y bosques que sirven de hábitat para gran diversidad de especies nativas. Nuestra empresa se caracteriza por tener una gran responsabilidad social empresarial y creemos que la parte medioambiental es muy importante dentro de esta responsabilidad. Hemos dado 5.000 plantas de árboles a nuestros proveedores de ganado y acá tenemos una cuarta jornada de reforestación en las propiedades donde nosotros desarrollamos nuestro propio ganado. De tal manera que queremos involucrar tanto a nuestros proveedores externos como a nuestros colaboradores en esa filosofía y en esa visión de la responsabilidad ambiental. En Nuevo Carnic trabajamos cada día para alcanzar un modelo de producción cárnica más sostenible, para proteger el medioambiente y contribuir al bienestar de la sociedad. Nuevo Carnic. Líderes en calidad.